A Gabriel Rada, él es profesor asociado de la Facultad de Medicina y director del Programa de Salud Justicia de Medidencia de la Constitución Universitaria Católica de Chile y es cofundador, presidente y director ejecutivo de la Fundación Epistemónicos. Es una asociación sin fines de lucro y su misión es acercar la información independiente de alta calidad a todos quienes toman decisiones en salud por medio del uso de tecnologías y la información. Bueno, pues en la web de Social Media tenéis su página de experto donde podéis ver más información sobre él, sus datos de contacto los tenéis ahora en su presentación y yo me despido aquí. Si tenéis alguna duda la podéis ir dejando en el chat de la clase. Si Gabriel no la puede leer en ese momento porque se ha metido en el lío de la charla y no la ve, no os preocupéis porque yo la recogeré y se la hago al final de la clase. Así que nada, muchas gracias a todos por venir y os dejo con Gabriel. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y obviamente por la invitación y por la fantástica discusión que hacen por redes sociales y toda la organización que es muy buena. Así que voy a partir contándoles de qué se trata epistemónicos, epistemónicos o epistemónicos. Ahí vamos, si quieren, a profundizar al final sobre el estilo de acento de la palabra. Cualquiera de las tres aceptables. Pero, bueno, el título dice la manera más rápida y confiable de buscar evidencia en salud. Y trataré de convencerlos de que es así. Y espero que después de esta presentación muchos tengan la oportunidad de probar el buscador, conocer más del proyecto y constatar que efectivamente este título de la presentación se justifica o no. Voy a partir contándoles qué significa. La primera pregunta que surge cuando uno escucha sobre esta base de datos o este proyecto es qué es lo que significa. A algunos les cuesta pronunciarlo, pero básicamente epistemónicos es una palabra griega que significa lo que vale la pena conocer. En griego probablemente la pronunciación más correcta sería epistemónicos. Alguien por ahí en el chat lo ponía muy correctamente. En Chile tendemos, por alguna razón desconocida, a pronunciar como estrújula estas palabras largas. Y nosotros le decimos epistemónicos. Y en España, que son más apegados a las reglas de la Real Academia, les genera más conflicto en la ausencia de tildes y tienden a decir epistemónicos. Pero independiente de cómo lo pronuncien, a lo que apunta este significado es a distintas cosas. La primera es a reflejar de que hay ciertas cosas que vale la pena conocer y ciertas que no, o que están menos relevantes. Y voy a tratar de convencerlos de aquello durante la presentación. También el sitio es un buscador multilingüe o que funciona en múltiples idiomas. Por lo tanto, tratamos de elegir una palabra que fuera el idioma más universal posible. Y el griego nos pareció una buena elección. Por otra parte, es una palabra muy ligada a la tradición filosófica de búsqueda del conocimiento. Y en cierta medida ligada también al desarrollo de la ciencia. Aristóteles es uno de los primeros que la ocupa en varios de sus libros. Y es la palabra que se traduce como ciencia en la Edad Media. Epistemónicos es una de las palabras que se traduce luego para el latín ciencia en la Edad Media. Y hay una razón que puedo mencionar en este webinar, y no en aquellos que son en inglés. Y es que les genera muchísima más dificultad de pronunciación a los angloparlantes. Así que es una especie de reivindicación por todas las sufrimientos que nos han hecho padecer. Epistemónicos, epistemónicos, epistemónicos. Detrás de este proyecto se encuentra una fundación, una organización sin fines de lucro, que está basada en Santiago de Chile, en donde me encuentro ahora, en ese punto que señala la flecha roja. Ese es Santiago en un día particularmente despejado. Santiago es una ciudad bastante contaminada, pero ese día se podía ver la cordillera con todos sus detalles. Ahí nos encontramos nosotros, y la misión de esta fundación es acercar la información de alta calidad a quienes toman decisiones en salud, a través del uso de tecnologías de la información. Nuestro principal proyecto es esta base de datos, pero poco a poco nos hemos ido involucrando en otros proyectos en el área. Por ejemplo, muchos de los desarrollos del grupo GRADE, y algunos proyectos en relación con la colaboración COCRA. Como ustedes conocerán mejor que yo, incluso, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy en día cuando queremos encontrar evidencia en salud es la sobrecarga de información. A modo de ejemplo, PAMED, Medline, está llegando a las 21. Lo cual es una cantidad enorme de información y que hace difícil encontrar lo que queramos. Alguien podría pensar lo contrario, decir, bueno, encontrar algo dentro de 24 millones sin duda que es fácil, porque algo relevante tiene que haber. Y si tuviéramos este personaje que aparece ahí, que dice que esto es muy simple o pan comido, podríamos desafiarlo con las estrategias tradicionales de búsqueda en las bases de datos que se suelen enseñar para búsqueda de evidencia, hay que encontrar la respuesta a una pregunta. Y voy a ponerles un ejemplo que es uno de los temas que los médicos se preguntan con mucha frecuencia de edición, un tema bastante de moda, que podría ser si los nuevos anticoagulantes orales sirven o son efectivos en la fibrilación auricular. Estos son unos medicamentos que evitan que los trombos o coágulos que se forman en el corazón, en este problema cardíaco, que hace que el corazón lata desordenadamente y por lo tanto se formen trombos, estos medicamentos evitan que estos trombos se suelten y se vayan a distintas partes del cuerpo, causando accidente cerebrovascular o histus o accidente vascular encefálico, como lo queramos llamar. Todos son sinónimos de esta complicación grave que es probablemente lo que la mayoría quiere evitar cuando se tiene este arritmo. Entonces, si uno hace esta búsqueda que, sin lugar a dudas, que debiera llevar a información reciente, se va a encontrar con que los resultados son abismantes, una gran cantidad de información. Esa búsqueda muy simple lleva a 617 referencias o registros. La mayoría de los usuarios pensaría que ha tenido éxito y seguiría tratando de acotar o achicar este número sin darse cuenta necesariamente que puede haber perdido los documentos más relevantes. Pero, por otro lado, podría también querer reducirlo aún más utilizando otras estrategias. Entonces, hay tantas estrategias para ampliar como para reducir las búsquedas que son un poco más complejas. De hecho, si uno le preguntara a un profesional de la información cuál es la estrategia más adecuada para realizar esta búsqueda, nos mostraría algo como lo que está ahí en la pantalla. Una serie de términos, vocabulario controlado, texto libre, algunos símbolos de truncamiento y otras cosas que se requieren para poder encontrar toda la información pertinente a esta pregunta. Como se darán cuenta, para la gran mayoría de los profesionales de salud, esto excede lo que sería razonable poder utilizar en una base de datos. Entonces, uno podría pensar que se requiere un entrenamiento importante para poder encontrar la información relevante en una base de datos tradicional. De hecho, si es que utilizamos esta estrategia, aparecen aún más documentos. O sea, habíamos perdido prácticamente la mitad de los documentos relevantes al utilizar una estrategia abreviada y nos encontramos con un número aún más intimidante. Entonces, básicamente, lo que la mayoría de los que se dedican a la enseñanza de las tomas de decisiones informadas por evidencia, medicina basada en evidencia, diría, bueno, céntrense en las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas, por distintas razones, son consideradas hoy día el eje central de la medicina basada en evidencia y es lo que, en general, recomendamos que se busque en primera instancia para poder responder a las distintas preguntas que requieren ser contestadas con evidencia. FAMED cuenta con un filtro que permite separar las posibles revisiones sistemáticas de aquellas que no lo son, pero que no nos asegura que estas sean verdaderas revisiones sistemáticas. Es un filtro semiautomático y algunas de ellas pueden no ser revisiones sistemáticas, así que corresponde al usuario el poder decidir o discernir cuáles de estos 49 posibles resultados son revisiones sistemáticas y cuáles son pertinentes a la pregunta que uno se está haciendo. Entonces, la verdad es que aquí es donde uno podría decir que FAMED no nos ofrece más alternativas para refinar o disminuir más este número y solo tenemos que dedicarnos a leerlos. Cualquier cosa que hagamos para limitar aún más estos resultados nos expone a perder información que puede ser potencialmente la mejor evidencia para responder a nuestra pregunta. Entonces, luego de leer estas casi 50 posibles revisiones, la verdad es que uno puede llegar a la conclusión de que hay 8 revisiones sistemáticas que contestan realmente a la pregunta. Luego de un esfuerzo sustantivo, uno puede llegar a esta conclusión. Sin embargo, no es hora de ponerse a descansar porque la verdad es que todavía hay que leerlas, comparar qué estudios incluyen, rogar que estén bien hechas, que digan lo mismo y que evalúen los mismos estudios. Así que el camino recién comienza una vez que uno logre identificar el total de las revisiones que responden a una pregunta. Entonces, como podrán darse cuenta, el primer desafío se trata de separar la paja del trigo o lo relevante de lo irrelevante. Así como hay 24 millones de registros en FAMED, solo un 0,25%, es decir, uno de cada 400 registros, corresponde a revisiones sistemáticas. Entonces, el poder separar las revisiones sistemáticas de este universo muchísimo mayor de publicaciones ya es un desafío en sí mismo que permite hacer más eficiente cualquier proceso de búsqueda de estas mismas revisiones. Y ese es el primer sueño, ideón de parte epistemónico, es poder juntar toda la evidencia relevante para tomar decisiones sanitarias en una única base de edad. Y así como las revisiones sistemáticas son un ejemplo de información relevante, también podemos tener otra. Y les voy a tratar de contar detalles de qué es lo que contiene esta base de datos, pero antes quiero contarles que Epistemónico está disponible en la web, esa es la dirección, www.epistemónico.org. Es 100% gratuito y justamente uno de los objetivos de tener la fundación detrás es tratar de asegurar que seguirá haciéndolo así ahora y siempre. Entonces, tenemos que queremos agrupar toda la evidencia en un mismo lugar, toda la evidencia en salud, en una misma base de datos. Y hemos ya enfatizado que las revisiones sistemáticas parecen ser el centro o lo que habitualmente se promociona como el principal objetivo de cualquier búsqueda de vida. Pero como muchos de ustedes conocerán hoy en día, el número de revisiones sistemáticas ha crecido tan rápidamente que ha llevado a la proliferación de revisiones panorámicas o de revisiones sistemáticas, en inglés overviews of reviews o overviews of systematic reviews. También existen resúmenes estructurados, es decir, grupos que analizan críticamente las revisiones y las resumen, agregando una serie de elementos para que podamos juzgar cuál es su calidad o rigor metodológico. Y también son relevantes los estudios primarios. Estudios primarios es una palabra genérica que engloba a cualquier diseño de estudio, ya sea un ECA o ensayo controlado a lo autorizado, u otros diseños que en muchos casos pueden corresponder a la evidencia o al estudio más apropiado para responder preguntas, especialmente cuando no se trata de preguntas que no son sobre intervenciones terapéuticas. Entonces, esta información también es relevante. Muchas veces necesitamos revisar o al menos tener acceso a estos estudios primarios en conjunto con el resto de la evidencia. Pero quiero volver a las revisiones sistemáticas y mostrarles por qué es tan importante que Epistemónicos tenga las revisiones sistemáticas en el centro. Una revisión sistemática es un esfuerzo mediante el cual un grupo de investigadores trata de encontrar toda la información que existe con respecto a una pregunta específica, una pregunta que lleva a una acción clínica específica y que típicamente tiene componentes bien reconocibles de una población, una intervención, una comparación y un desenlace o outcome en un 10. Y para lograr esto requieren evaluar una gran cantidad de posibles estudios o referencias relevantes y a través de un proceso muy riguroso pasarlos por este embudo o sedazo y determinar cuáles son aquellos estudios que efectivamente responden la pregunta que se quiere analizar. Este esfuerzo se ha ido haciendo cada vez más difícil en la medida que la información en el mundo ha ido aumentando a un ritmo muy acelerado y en la actualidad la revisión sistemática promedio toma un año de trabajo del equipo investigador. Y en el caso de las revisiones Cochrane, que son un grupo de revisiones que se caracteriza por un rigor metodológico y un proceso editorial más riguroso, este promedio llega a los dos años y medio. O sea, cada uno de estas revisiones implica uno a dos años y medio de trabajo de un grupo de entre dos y diez personas para poder arreglar esta conclusión. Ese triángulo o conjunto de triángulos que vemos en la parte baja de la imagen corresponde al conjunto de evidencia o de estudios que responden a una pregunta. Y esta información en la actualidad no queda almacenada en ninguna parte, no queda almacenada en ninguna base de datos, ni siquiera queda en un formato que permita el fácil acceso a esta información. Esto es algo que queda escrito en el texto completo, en el PDF o en la versión que sea, de la publicación que se hace, pero no hay ninguna forma de utilizarla de manera fácil en la gran mayoría de los casos. Entonces, lo que hace Epistemónico es rescatar esa información fruto del trabajo de uno a dos años y medio de estos equipos. Al realizar esto e ir volcando el esfuerzo de múltiples equipos de revisión en una misma base de datos, empezamos ya a tener una idea del volumen de trabajo, de horas de trabajo, que finalmente uno podría traducir en lo que se va acumulando en la base de datos de Epistemónico. Y si pensamos que estas revisiones sistemáticas se encuentran en distintas bases de datos y la estrategia actual de Epistemónico consiste en la revisión periódica de 20 bases de datos, identificando estas revisiones sistemáticas y sus estudios, empezamos a tener una idea del volumen y la proporción de esfuerzo que hay detrás tanto de la iniciativa de Epistemónico como de todo el trabajo que existe en el mundo para poder sintetizar la información que responde cada una de las preguntas más relevantes. Entonces, se podrán preguntar cómo alimentamos a Epistemónicos, cómo se puede lograr procesar esta gran cantidad de información. Y la verdad es que lo que principalmente caracteriza al proyecto es la combinación de tecnologías de la información y colaboración humana. Estamos profundamente convencidos de que ninguno de estos elementos es separable o puede lograr abordar la tarea de manera individual. Ni un sitio que solamente se basara en tecnología o en automatización, ni un sitio que solamente se basara en esfuerzo humano. Entonces, el proyecto busca encontrar lo mejor de estos dos mundos en servicio de esta idea de poder volcar toda la evidencia relevante en salud en una misma base de datos. Y para ejemplificar, esto se organiza de la siguiente manera. Un software o un robot, por decirlo así, realiza todas las búsquedas, búsquedas semi-automatizadas, y las carga en el sistema. Un segundo equipo de colaboradores certifica que las posibles revisiones sistemáticas identificadas por el software correspondan a verdaderas revisiones sistemáticas de acuerdo a criterios estrictos, lo cual además asegura que el usuario que entra a Epistemónicos y ve que hay una clasificación de revisión sistemática puede estar seguro que así lo sea. Un tercer equipo lee el texto completo de las revisiones y extrae cuáles son los estudios que esos investigadores encontraron para responder a la pregunta, y lo ingresa en la base de datos. Y luego se sigue en una serie de otros pasos, cada uno con un equipo dedicado a poder recopilar toda esta información. Un equipo de colaboradores que va llevando a cabo cada uno de estos pasos. Estas conexiones se guardan en la base de datos, esta conexión entre la revisión y sus estudios, lo cual es profundamente importante para entender las funcionalidades y el potencial de Epistemónicos. Antes de contarles más detalles sobre qué podemos hacer con estas conexiones, es importante que les cuente un poco los números actuales, como les decía a los que al inicio de la sesión algunos antes de comenzar la presentación, llevamos cinco años, dos años ya de la base de datos lanzada oficialmente, y hemos logrado recopilar 42.000 revisiones sistemáticas, lo cual constituye Epistemónicos la mayor colección de revisiones sistemáticas en salud en la actualidad, de revisiones sistemáticas identificables, o sea, por supuesto que si uno piensa en Google hay probablemente más de 42.000 revisiones, pero esta es la base de datos donde se han identificado más revisiones sistemáticas en el mundo. En total hay 250.000 revisiones en la base de datos, y todo esto gracias a más de 400 colaboradores que participan en las distintas tareas. Y gracias a esto, la base de datos es capaz de entregar información de manera mucho más simple que los buscadores tradicionales como PAMED u otros. Entonces tenemos aquí la página de inicio de Epistemónicos, y como ven, es una interfaz muy simple en la cual el usuario puede ingresar una búsqueda similar a la que ingresaría en Google u otro buscador general. Entonces si yo agregara exactamente la misma estrategia de búsqueda que ingresamos en PAMED hace unos minutos atrás, y realizo una búsqueda, voy a obtener una gran cantidad de resultados. Al igual que me ocurriría en Google, los resultados más relevantes están puestos al principio, y a medida que nos alejamos del comienzo de la página de resultados, pasan a ser menos relevantes. Entonces, hasta aquí uno diría, bueno, ¿cómo podemos seguir avanzando? Y es en este minuto en que toman muchísima relevancia las conexiones entre las revisiones y sus estudios. Entonces, en la página de resultados vamos a ver que hay un filtro que nos permite buscar revisiones sistemáticas u otras de las categorías que pone Epistemónicos, pero vamos a ver también conexiones entre revisiones sistemáticas, en este caso, y sus estudios primarios. O sea, vemos acá que dice que esta revisión sistemática, que es exactamente la pregunta que yo me estoy haciendo, incluye 17 estudios, y vamos a ver que esta es la forma en que empezamos a acercarnos al conjunto de evidencia o el total de evidencia que responde a mi pregunta. Si selecciono y abro una revisión sistemática en particular, como les mencionaba anteriormente, las revisiones sistemáticas son el centro, por lo tanto, en general, el primer objetivo que cualquier usuario debe perseguir en Epistemónicos es identificar una revisión sistemática que responda a su pregunta. Veremos que hay dos áreas en donde vemos conexiones. Un diagrama de tres categorías que nos muestra la evidencia relacionada a este artículo y una herramienta que se llama la matriz de evidencia. Ambas las explicaré a continuación. Entonces, nuevamente enfatizarles, una de las cosas únicas de Epistemónicos es que guardamos la revisión y sus estudios incluidos. Y la base de datos tiene esta conexión. Pero el usuario, la verdad, es que lo que finalmente se pregunta o le importa es cuál es la pregunta que esta revisión está tratando de responder. O dicho de otra manera, cuáles son las revisiones, o incluso más aún, el total de la evidencia que existe que responde a mi pregunta. Y hoy en día no existe ninguna forma de, de una manera digitalizada o informatizada, de responder eso. ¿Cuál es la pregunta? No existe una taxonomía o clasificación de preguntas. Por lo tanto, los sistemas que han tratado de entregar el total de información para una pregunta no lo han logrado. Sin embargo, en Epistemónicos nos dimos cuenta de que los estudios que comparten dos revisiones sistemáticas son un próximo o una manera de aproximarse a la pregunta que se está respondiendo. Entonces, si dos revisiones sistemáticas comparten un estudio incluido, es porque probablemente hablan de un tema similar o responden una pregunta similar. Y si comparten varios estudios, esa probabilidad aumenta. Si comparten todos los estudios, muy probablemente hablan de la misma pregunta o tratan de responder la misma pregunta. Es decir, el número de estudios en común entre dos revisiones sistemáticas es una excelente manera de acercarse a la pregunta que estas revisiones están respondiendo. Veamos otro ejemplo. Si ustedes fueran a someterse a una cirugía abdominal y quisieran buscar formas de poder acelerar el proceso de su recuperación, muchos lo que harían es ingresar a una de las fuentes más reconocidas o más prestigiosas de evidencia en el mundo, que es la colaboración Cochrane. Y sin duda que si hicieran cualquier búsqueda, una de las intervenciones que les llamaría la atención es la que está en este título. La goma de mascar o chicle, decimos en Chile. Y su efecto para recuperarse en el posoperatorio de una cirugía gastrointestinal, para recuperar la función gastrointestinal y por lo tanto poder comenzar a alimentarse antes y probablemente salir del hospital de manera más precoz. Lamentablemente este es solo un protocolo de la colaboración Cochrane. Es decir, no existe esta revisión, sino que es algo que alguien registró y dice que va a hacer. Como les decíamos, la revisión Cochrane en promedio demora dos años y medio. Esta se acaba de publicar este protocolo, por lo tanto, si se van a someter a la cirugía pueden o postergar la cirugía en dos años y medio, o intentar buscar otras revisiones sistemáticas que no sean Cochrane, que es el sello de calidad que uno habitualmente le recomienda a los usuarios. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, si queremos, seguimos interesados en esta intervención, bastante aceptable, económica y sin duda que a cualquiera le gustaría conocer los detalles. Podemos ir a epistemónicos. Entonces, en epistemónicos hacemos búsquedas muy simples, como uno buscaría en Google, goma de mascar, chewing gum en inglés, abdominal surgery y nos encontramos con resultados. Entonces, aquí tenemos que el primer resultado es un estudio primario. Como les dije anteriormente, el primer objetivo del usuario en epistemónicos es identificar revisiones sistemáticas que corresponden al centro, independiente que después vaya a optar por mirar los estudios o ir a algunas de las categorías superiores, como las revisiones panorámicas, por ejemplo. Pero la revisión sistemática es el primer objetivo, identificar las revisiones sistemáticas relevantes que habitualmente tienen un título que sugiere la pregunta. Se parece mucho a lo que nosotros tenemos en la mente con respecto a la pregunta que estamos tratando de responder. Entonces, el primero es un estudio primario. Si quisiéramos ir a las revisiones sistemáticas, podemos ir directamente a esta link, acá este enlace, que nos dice que este estudio está incluido en tres revisiones. Entonces, cuando pensamos en que hay un estudio que habla sobre la influencia de la goma de máscara o chicle en recuperar la función gastrointestinal luego de una cirugía abdominal gástrica, muy probablemente estas tres revisiones sistemáticas van a estar respondiendo una pregunta muy similar. O sea, podemos seguir estas conexiones para acceder a las revisiones sistemáticas relevantes. O podemos buscar la revisión sistemática relevante, como en el caso que estamos viendo, el segundo hit, o el segundo resultado, es la revisión sistemática. Como no está tan lejos de la parte superior de la página de referencia, es el resultado. Y cuando accedemos a la revisión, entonces accedemos a estas opciones. El diagrama acá abajo, que nos dice que hay otras 12 revisiones sistemáticas, que en conjunto incluyen muchos estudios, o la matriz de evidencia, que es nuestra herramienta recientemente lanzada para poder hacer un análisis más profundo de cuál es la mejor evidencia que existe. Y esta es la matriz de evidencia, una tabla dinámica que se genera automáticamente en base a la información más actualizada que existe en el histemónico, que nos dice cuáles son todas las revisiones sistemáticas que hay y cuáles son todos los estudios que entre estas revisiones sistemáticas han identificado. Entonces podemos ver que existen 11 revisiones sistemáticas y 24 estudios. Cada uno de los cuadraditos verdes es un estudio primario que está incluida o fue encontrada por el equipo de revisores o que están a cargo de la revisión sistemática. La línea celeste es la que, y este punto, refleja la revisión sistemática a partir de la cual se generó esta matriz. Estas son las revisiones sistemáticas que comparten al menos un estudio con esta de acá y el conjunto de todos los estudios que entre estas revisiones sistemáticas han identificado. Y si revisamos punto por punto, veremos que todos estos estudios y revisiones responden la pregunta que nos interesa. Pero el usuario puede remover cosas que crea que no son relevantes. Por ejemplo, si no estuviera interesado en cualquier tipo de cirugía y fuera solo la cesárea, podría remover todos los estudios y crear una nueva matriz que sea goma más cara o chisle para la mejoría del hilo postoperatorio o para la recuperación más frecoz en la cesárea o en una cirugía de cesárea. Esto es algo dinámico y el usuario puede ir construyendo de acuerdo a sus necesidades. Una vez que se guarda esto en la cuenta de que cada uno se puede crear en epistemónicos, como ya dije anteriormente, de manera gratuita, el sistema va a reconocer cada vez que exista nueva evidencia que comparta información con nuestra matriz de evidencia. O sea, cada vez que se publique una nueva revisión sistemática o un nuevo estudio que probablemente responde a esta pregunta, vamos a ver que la nueva evidencia aparece acá y por lo tanto es una manera muy simple de mantener actualizado todo lo que existe para responder una pregunta en esta forma bastante visual. Podemos ordenar los artículos por orden alfabético, de las revisiones o los estudios por año o por aquella que tiene más estudios o más conexiones. Aquí podemos reconocer rápidamente cuál es potencialmente la revisión más completa o el estudio que aparece en más revisiones, si queremos verlo así también. Desde esta parte. Podemos también filtrar entre diseños de estudios, fundamentalmente estudios aleatorizados y otros estudios. En algunos casos, en algunas preguntas en que esto es relevante, podemos ver el país de los estudios y otras cosas. Entonces, como ven, es relativamente simple encontrar la información. La información de las revisiones, a partir del hallazgo de las revisiones sistemáticas, nos permite acceder al conjunto de evidencia que responde a una pregunta. Podemos ir refinando eso para efectivamente llegar a un conjunto de información que es exactamente lo que creemos que responde a nuestra pregunta y lo podemos guardar en el sistema para que nos mantenga actualizados. Además de eso, como les dije inicialmente, el sitio funciona en múltiples idiomas, en multilingües. La interfaz está traducida a nueve idiomas, y todos los que están ahí, por supuesto, uno de los idiomas es el español. La búsqueda se puede realizar en múltiples idiomas, incluso en combinación de idiomas. Uno puede poner algunas palabras en español y otras en inglés, o en cualquiera de los idiomas de epistemónicos. Y existe una iniciativa, también colaborativa, en que estamos traduciendo los resúmenes o abstracts a los distintos idiomas. Esta parte funciona de manera importante en español, no en los otros idiomas solamente para hacer una prueba, pero en español es una iniciativa que ya lleva algo cercano a dos años también. Entonces, si ustedes se encuentran en la versión en español de epistemónicos, van a ver algunos íconos que reflejan el estado de la traducción. Van a ver traducciones oficiales, colaborativas, hechas por un software o automática, y algunos focos en que la traducción está pendiente. Entonces, si vemos en un ejemplo, podemos hacer la búsqueda en castellano, nuevos anticoagulantes de fibrilación auricular, muy similar a lo que uno haría en Google, pero a diferencia de Google, esta búsqueda va a traer no los artículos que están en castellano, sino que el total de artículos de la base de datos. O sea, las búsquedas, independiente del idioma en que se hagan, entregan de vuelta el total de documentos relevantes de la base de datos. No hay diferencia en ese respecto, con respecto al idioma que uno elija, y eso es algo que es muy relevante, y es, yo diría, la única base de datos en esta área en que se puede realizar esto. Acceder al total de la información. Existen otras bases de datos en que se pueden realizar búsquedas en español, pero entregan los documentos que están en español, no el total de los documentos. Entonces, como obviamente no toda la información del mundo se encuentra traducida, ustedes van a ver, cuando se encuentren en la interfaz de alguno de los idiomas, que no es el inglés, una serie de íconos. Tenemos entonces este primer resultado, que como ven está traducido al español, o el título aparece en español, y este es el ícono de una traducción colaborativa. Un colaborador de epistemónicos tomó este resumen y lo traduce. El segundo está en inglés. En este caso es porque no contamos con una traducción colaborativa o de buena calidad, y por lo tanto, epistemónicos prefiere mostrarla en inglés. Siempre existe la opción de activar la traducción automática, pero como la mayoría de ustedes sabrán, las traducciones automáticas no son confiables, por lo tanto, en la actualidad todavía tienen muchas limitaciones, entonces, el usuario tiene que activar efectivamente, y estar de acuerdo con los términos de uso, que básicamente dicen que las traducciones pueden cometer errores, pueden contener errores, y que no deben ser confiables. Al activar eso, este se transformaría en una traducción automática. Y tenemos también traducciones oficiales, de altísima calidad, que son iniciativas oficiales para traducir al castellano, como el caso de las revisiones Cochrane, que se traducen al castellano íntegramente, con un desfase muy pequeño, o traducciones realizadas por los mismos autores, o también artículos cuyo original es el español. En todos esos casos van a ver esta estrellita de traducción oficial. Entonces, como ven, estamos tratando de abordar distintas cosas, creemos que, ya a lo largo de este proyecto, se visualiza una forma de abordar esta problemática, de una gran cantidad de información, no toda la información relevante, difícil de acceder, que no está disponible en nuestro idioma, y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que la tarea es abordable, que si cada uno de los colaboradores pone una pequeña pieza en este puzzle, podemos llegar a conseguir esta meta ambiciosa. Para quienes quieran conocer más del proyecto, pueden obviamente probarlo, entrar a la página, hay una página que explica más detalles sobre el proyecto en general, una página que explica cómo utilizarlo, y estamos preparando una serie de materiales para poder ir diseminando cada vez más las distintas características del buscador, y de los otros proyectos que tiene el histemónico. Me pueden escribir a mí, si quieren conocer más o colaborar, y pueden seguirnos en las redes sociales, tenemos una cuenta de Twitter por cada uno de los nueve idiomas, una cuenta de Facebook también por cada uno de los nueve idiomas, y una sola cuenta de Google+, como ustedes sabrán, una red social no tan popular, así que tenemos una sola cuenta para eso. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado, y creo que pasamos a una ronda de preguntas, o si quieren cualquier tipo de aclaración o información adicional. Muchas gracias, Fabián. No ha habido ninguna pregunta en el chat, no sé si queréis aprovechar ahora para solucionar alguna duda de testemónicos. Podéis aprovechar en el chat y describiéndola. Perfecto, yo en el chat veo un comentario que dice no conocía la matriz, pero me parece estupenda, así que muchísimas gracias. A parte de nosotros también estamos muy contentos con lo que esta herramienta ofrece, y estamos poniendo mucho esfuerzo en poder seguir mejorándola, pero creemos que hace un cambio muy importante en lo que respecta a poder seleccionar la mejor evidencia y mantenerla actualizada. Y también, bueno, estamos trabajando con muchos de los grupos que elaboran revisiones sistemáticas para que puedan incorporarla en el proceso de realización, entre ellas la colaboración COFRAN y otras. ¿Los grupos mencionados son voluntarios? Sí, la mayoría. La mayoría son voluntarios que realizan una tarea. Algunos son semivoluntarios, son estudiantes que como parte de una actividad académica realizan esto, o que obtienen alguna certificación académica por lo que realizan. Pero sí son voluntarios en el sentido de que han ingresado por su cuenta al proyecto y han decidido colaborar, y que no reciben remuneración. Sí hay algunos personajes claves que sí la reciben, por supuesto, pero la gran mayoría de los que nos ayudan a llevar a cabo esto son voluntarios. Yo te quería preguntar sobre la matriz. Es que estaba poniendo en Twitter y no sé si me lo he perdido, los autores que aparecen en las dos opciones, en los dos ejes, son los autores principales o de la revisión o de la... No, en el caso de la matriz son los mismos usuarios. O sea, el usuario puede crear una matriz y compartirla. Y ese, en el caso, este es mi nombre porque yo creé esta matriz, no es porque yo haya hecho alguno de los estudios. Y así cualquiera de ustedes, si es que se ha registrado en el sitio, que es gratuito y lo va a seguir siendo, puede crear su matriz, guardarla en su cuenta y compartirla con quien quiera. En este minuto todavía hay donde dice share o compartir, si están en la versión en español, hay una opción para hacer el link público y ustedes pueden compartir eso con quien quieran. Por ahora, la matriz es individual, o sea, queda en la cuenta del usuario que la crea, la puede compartir y lo que otras personas hagan no va a influir en modificar la matriz que uno tiene. los otros usuarios pueden crear una copia de esa matriz y modificarla, pero no modificarla originalmente. Y ahora estamos trabajando en matrices que se puedan editar de manera colaborativa para que puedan tener más de un autor y esperamos en el futuro cercano tener matrices que uno pueda considerar oficiales, que tienen una cantidad de autores o de colaboradores suficientemente grande para que uno diga esta es una matriz que en realidad cumple con ciertos estándares y estamos definiendo esos estándares. Y en ese minuto probablemente al hacer una búsqueda en epistemónicos va a aparecer la matriz como parte de los resultados. Esta matriz también es parte de muchas de las revisiones de evidencia que estamos haciendo. Si ustedes, que es algo que hemos comenzado a hacer este año con un método de revisión rápida de la evidencia que hemos llamado el método epistemónico y que si ustedes hacen una búsqueda en PANMED por ejemplo ponen epistemónicos van a ver los primeros ejemplos. Llevamos alrededor de 7, 8, estamos publicando uno por semana por ahora pero está aumentando el volumen y esto lo ocupamos como el proceso inicial de esta revisión rápida de la literatura que se mantiene actualizada y bueno a partir de esto luego realizamos la síntesis que sigue la metodología del grupo GRADE para los que estén familiarizados y que en realidad es en un formato bastante amigable. Yo los invito a todos a poder revisarlo. La verdad estamos muy contentos con este tipo de resumen. La revisión que tiene el punto azul no es la mejor es a partir de la cual se creó la matriz porque la matriz es es una tabla que muestra las revisiones que comparten estudios con la que tiene el punto azul. Si una revisión tiene al menos un estudio en común va a aparecer en la matriz. Cuando uno está creando la matriz existe un filtro en el cual uno puede cambiar el número o el porcentaje de estudios en común que quiere que tenga. Puede pedir por ejemplo que el sitio le muestre las revisiones que tengan 50% de estudios en común y como les dije anteriormente el número de estudios en común es el equivalente o una aproximación muy exacta acerca de la pregunta que se está respondiendo. Una revisión que comparte un porcentaje alto de estudios muy probablemente está respondiendo la misma pregunta que otra. me preguntaba Pedro que se nos coló y se nos quedó un poco en el criterio que de su pregunta anterior sobre los grupos voluntarios aquellos que no son estudiantes tienen alguna formación específica o se les pide algún requisito específico para... Claro, bueno, es un muy buen punto. La verdad es que tenemos colaboradores con distintos niveles de formación algunos que no son estudiantes otros que sí y algunos que son profesionales de salud muchos de ellos médicos algunos especialistas en ciertas áreas o dedicados a un área muy específica y la verdad es que el trabajo ha sido organizado para que pueda participar prácticamente cualquier persona que quiera hacerlo y va a depender más bien de la tarea o sea, tenemos distintos grupos que abordan distintas tareas algunas muy simples que no requieren formación otras muy complejas que requieren un conocimiento del tema y muchas veces de la síntesis por ejemplo estos resúmenes que les acabo de mencionar que se publican requieren saber hacer síntesis de evidencia y muchas veces los mismos colaboradores que parten con labores más sencillas van avanzando y progresando en la complejidad de las labores que realicen o sea están las tareas bastante organizadas por complejidad por interés del usuario y también existe o la gran mayoría de los colaboradores que han permanecido van progresando y tomando tareas de mayor complejidad y hasta ahora yo diría la mayor complejidad tiene que ver con conocer el tema mismo que se está resumiendo conocer si los estudios responden la pregunta un conocimiento clínico fundamentalmente el que le da la complejidad al problema pero la verdad es que cualquier profesional de salud probablemente está muy capacitado para hacer un gran aporte en la mayoría de las áreas y los que no son profesionales de salud colaboran en las distintas etapas previas de recolección y procesamiento de la evidencia o en traducción etcétera muchas gracias no sé si tenéis alguna pregunta más alguna duda sobre la búsqueda por ejemplo no es necesario por lo que veo utilizar es un buen punto sí los operadores se pueden utilizar pero en general no son muy necesarios para los profesionales de la información probablemente es relevante decir que existe una interfaz de búsqueda avanzada que tiene todas las funciones booleanas la combinación de elementos de la búsqueda los paréntesis los signos de trincamiento y que permite también un reporte más adecuado por ejemplo en el contexto de una revisión sistemática o otro trabajo más formal que se parece mucho más a un buscador tradicional así que es muy similar a la búsqueda avanzada de PADMED la verdad es que nos inspiramos bastante en este constructor de búsquedas que lanzó PADMED hace un tiempo con algunas modificaciones yo diría la principal diferencia es que Epistemólicos no tiene un vocabulario controlado todavía pero la verdad es que la experiencia que tenemos no parece ser una diferencia sustantiva de hecho estamos bastante intrigados por el éxito o éxito inicial que tienen las búsquedas sin vocabulario controlado y estamos incluso probando más formalmente qué es lo que aporta el vocabulario controlado cuando se tiene una cantidad de texto libre o de sinónimos suficientes que es lo habitual de una búsqueda construida por un especialista de la información pero eso yo diría es la principal diferencia o limitación si uno quiere ponerlo así las búsquedas automatizadas se hacen en 20 bases de datos no todas ellas gratuitas en enbase no la hacemos directamente porque en base en base es parte de los sitios que buscan algunas otras bases de datos que nosotros utilizamos por ejemplo la base de datos de DARE o DARE en York busca en en base y otras de las que buscamos también busca en en base entonces nosotros indirectamente buscamos en en base pero DARE o DARE tiene tiene su financiamiento con los días contados y anunció que va a dejar de funcionar el próximo año y a partir de enero del 2015 vamos a comenzar a realizar búsqueda en en base justamente para compensar por por la ausencia de DARE dentro de nuestros recursos de búsqueda por la cesación de funciones de esta base de datos que yo diría que era es todavía digamos una de las bases de datos más importantes de revisiones sistemáticas en términos de números una de las más grandes del mundo también así que nosotros buscábamos ahí y en otras 19 pero en base vamos a comenzar a realizar búsquedas formalmente directamente en enero dice que se ha cortado a todos no lo sé no sé si me escuchan perfecto no sé si hay más preguntas bueno no sé no sé si hay alguna pregunta más la verdad es que con el turno de preguntas hemos ampliado bastante la charla de hoy hemos estado bastante bien no sé si queréis aprovechar antes de que se termine la clase ya que tenemos aquí a Gabriel en vivo en directo hacer una pregunta más y si no pues mira María Victoria tiene sí bueno el registro sirve para hacer una matriz y que quiere guardar la cuenta también permite guardar los documentos favoritos guardar las estrategias de búsqueda exportar búsquedas con muchos y va a permitir en un futuro muy cercano todas las notificaciones derivadas de la matriz y los documentos favoritos o sea por ejemplo esta nueva evidencia que la matriz permite que aparezca y que es lo que se está viendo ahora en la pantalla va a ser notificado opcionalmente por supuesto por correo electrónico y otras cosas y para eso también se va a requerir el registro como les decía un registro muy simple y gratuito la verdad es que no es nada completo bueno muchas gracias si os parece bien ya son en punto podemos dejar aquí la clase última oportunidad última pregunta no nada bueno pues muchísimas gracias Gabriel por por tu charla de hoy por enseñarnos esta herramienta que a todos los profesionales que nos dedicamos al campo de la salud ya como como profesionales de la información o como personas que dentro del ámbito de la salud se dedican a la investigación yo creo que es una herramienta básica ya en nuestro conocimiento con lo cual esta charla nos ha venido muy bien para no tener dudas y empezar a utilizarla desde ya nada daros las gracias a todos por haber venido sé que también a los que soléis apuntaros a las 10 de la noche hemos hecho un esfuerzo para estar dos horas antes así que os lo agradecemos gracias a Gabriel por tu tiempo por tus conocimientos a partir de mañana si queréis volver a escuchar la charla o a repasar los apuntes la presentación las deis disponible en socialbibio.com en redes sociales iremos poniendo la dirección del post de materiales para que podáis acceder a él sin más muchísimas gracias y nos vemos en dos semanas creo aquí en socialbibio muchas gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.